AQUÍ SE LA DECIMOS, SOFÍA FELIZ CUMPLEAÑOS, SOFÍA VERGARA, AÍ LA VEN RODEADA DE SU FAMILIA, SU ESPOSO, SU HIJO MANOLO, BUENO, ELLA LE DIO TREMENDO EMPUJÓN CUANDO QUISO REVELAR LA EDAD, PERO AQUÍ SE LA DECIMOS, SOFÍA CUMPLIÓ 44 AÑOS, PERO SE VE MUCHO MÁS AQUÍ SE LA DECIMOS, SOFÍA JOVEN Y SIEMPRE LINDA CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS, A LAS 4, 3 CENTRO SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN